Buenas noches Pero para saludar, no nada Bueno gente, está bien ¿Quieren manárselo? Sí, yo voy a venir Me encanta esta parte, me siento como Dal Ramones cuando era calvo Bueno gente, buenas noches, bienvenidos San Valentín es la fecha Y lo que la gente pedía en los monólogos Así que prepárate Porque esto salió de la transmisión en vivo contigo Y esto ya es gracias a nuestros amigos, auspiciadores El amor más grande que puede haber entre un youtuber y una empresa Es el auspicio Y esos son ustedes, mis amigos de ¡Mundo Reces! Y empieza la cámara a buscar los mejores pasos de Mundo Reces El mesero borracho ¡El mesero borracho! ¡Qué buen paso! Seguimos buscando Me cayó la lacrimógena ¡Coyuntural Raúl! ¡Lavando los platos! ¡Un paso más por allá, Dios mío! ¡La batalla egipcia! ¡No, la batalla egipcia! ¡No sé! Increíble los pasos del día de hoy ¿Quién se merece su polo? ¿Qué dice la gente? Me cayó la lacrimógena Lavando los platos Mozo borracho La gente La lacrimógena Pero es comediante No importa ¡El gran Percy se lleva su polo! ¡Vamos, Percy! Bueno gente, hoy hablamos de San Valentín Preparen sus regalos Hay gente que en San Valentín Está recontra misia y dice No importa porque Nada superará mi creatividad Además si me ama Tiene que aceptar todo lo que yo haga ¿No? Un bebé incluido Entonces la gente dice Tranquilo Porque no hay nada más infalible Que la cartita romántica Y su chocolate Lo justo Su sublime y su hojabón, papi Dos soles de presupuesto A veces uno se pone creativo Y se puede escribir con el chocolate No, imbécil Hace calor en febrero Se va a derretir tus palabras Pero dice Mi amor, tranquila Quisiera pedirte perdón ¿No? Por este regalo tan miserable Pero te dejo la promesa fiel De que pronto será Un sneaker quizás Y no un sublime Y la hoja Cualquier día puede ser perfumada Mi amor Algún día podré mandarte un mensaje Y comprarte un Ferrero Rocher Por lo pronto Confórmate con este sublimazo Mi amor Que tiene una sonrisa Como la tuya ¿No? Que bonita la carta Que misio tu regalo Pero no importa Ahí está lo que importa No, no importa En verdad En verdad está bien misio tu huevada No queden mal chicos Escriban algo bonito Rosatel es uno de los que raya Debería estar oficiando este video Porque Rosatel raya 14 de febrero La gente dice Que chucha Ya Rosatel, Rosatel Porque tiene toda su línea Cuando la cagas Para reconciliaciones Para infidelidades Ya tiene un regalo preparado Rosatel Incluso pensó en nosotros Y regaló esa caja de rosas Llena de cervezas Que lindo Yo sé que mi amor Que llegan sin helar Yo sé que no sabes Que se toman heladas Mi vida Pero no importa Es chela No te esfuerces más conmigo No me lleves al spa No me lleves de viaje No me escribas ni mierda No me hagas adornitos Dame cerveza y sexo Cerveza y sexo Amiga Yo sé Amor Yo sé que para ti Hay algo diferente Yo soy hombre Dame sexo y cerveza Si me puedes dar las dos juntas Mejor En mi cumpleaños Sexo y cerveza Es San Valentín Sexo y cerveza Día del campesino Y soy agricultor Dame sexo y cerveza Aplausos a los hombres Que piensan igual No caramba Todas las chicas ahí pensando Que barato va a salir El regalo Carajo Ya sé Voy a tener sexo borracha Lo mejor de dos mundos Nos falta también la gente Que en San Valentín dice No esa hueva está sobrevalorada Mi amor No hay que estar saliendo Siendo partícipe De la maquinaria capitalista E ir comprándole ahí Porque todo es un truco de mercado No tienes No tienes plata Normal Ella te ama Dile que no tienes Pero al menos Haz las cosas que hace Los misios Anda al parque del amor A chapar Aunque sea Cómprale una hortela De una globona Torrante de mierda Cómprale su globo Metálico Paqueador De esa hueva Dura seis años Por lo menos Proyectense algo bonito Gente De repente Un concierto Hoy en día Los conciertos son carísimos La flaca va a ver Que la llevaste al concierto Esos son dos años De San Valentín Mínimo Y si no llegas al concierto Llévala afuera Porque el artista te gusta Y si ya no llegas afuera Que chucha Regálale esa plaquita Con la hueva de Spotify Con su canción favorita Cualquier estupidez hermano Pero por favor No regalen tonterías Hay gente que incluso A la mujer de su vida A su esposa tío Regalándole electrodomésticos Gata las huevas Que pensamiento Tan retrorada hermano Que chucha Aunque sea Llévalo un barpe Con la licuadora nueva Para que se prepare Unos tragos dentro del bar Que basura Que va a hacer con su lavadora La va a vestir No pero huevón Regálale algo para ella Regálense algo para ustedes chicos De repente ella le puede dar Todo un día de spa No para que se arregle Se reencauche Que se haga lo que quiera hacerse Ponte linda mi amor Que en la noche nos vemos Pero mi amor Que te doy No me hables nomás Sus cosas Nomás tú anda al spa Y vienes en la noche Vienes en la noche Y en la noche Tú también bañate Peco chino Bañate Relájate Los dos se encuentran agarraditos Ya chéveres Bañaditos Y ahí se descalabran los cachetes Ya para noviembre Tiene que haber calato Si no es de San Valentín Así o palda Hay personas también Que se ponen un poco más creativos Porque hacen regalos Quizás para la propia pareja Mi amor Que tal si compramos Un juguete sexual Pa' que vibre esa vaina Mi amor Pero tiene forma de pene Exploraré mi vida Exploraré Deja Que por ahí encuentre Un punto que no había visto Compremos uno bicéfalo Pa' los dos Pa' hacer la pose del perrito Cuando están pegados por el potón Perdón Perdón Se compran sus juguetes sexuales Porque a la firme amigo Es San Valentín No vas a tirar en misionero Luz apagada Que aburrido Dando besitos Haciendo monosílabas No mi amor Por favor dime cochitadas Dime que me voy a morir Por favor dime algo grosero Sé como Tastiana Tengo en Django Sé grosera Y así póngale un poco alegría A esa vaina Separen el telo con tiempo Que falta estar haciendo cola Fuera el telo Porque eso quiere decir Que no tienes vergüenza Tampoco tienes control de tu cuerpo Porque de verdad Estás caliente Quieres entrar como para hacer cola Estás en plena avenida El telo talo del paradero Todavía Quieranse un poco Respétense por favor Hay otros también Que dicen Manualidades para San Valentín Porque no tengo mucha plata Y además Voy a hacer cosas con mi mano Porque a mi flaca le encantan Las cosas que hago con mi mano Pero le voy a comprar un papel bonito No lo voy a comprar el de Paracas Eso con el que envuelve papel higiénico Y ahí le empiezas a hacer su origami Algo sutil Algo bonito Como para ella Pero nunca falta el cagón El que si tiene plata El que en verdad Sigue huevasa en Pinterest El que sigue blogger chica Sabe que regalar Ese desgraciado que a su flaca La ha llevado de viaje Le he hecho una cena romántica Porque él si sabe cocinar rico Pone sus velas Porque es piola En cambio Toda la justa tiene Tu vela de muerto Tu sirio Nomás tienes en tu casa Y tu vela blanca Para cuando se va la luz En cambio Él si tiene velas de colores Con aromas Pone pétalos de rosa En la cama En tu cama Solo hay Hay pedazos de totopo De chistris Hay migas de pan Cochinadas No sabes si es sábana O es el forro del colchón Porque nunca lo has cambiado Desde que lo has comprado Tu colchón Lo usas dos años Lo volteas dos años más Una asquerosidad Hay que proyectarte Pues tío Porque siempre está ese cagón Que sabe Complacer una dama Y el hijo de puta Lleva mariachi Y ahí están los mariachis Cantándole su canción favorita Porque encima le hacen un cover Y tú ahí con tu huevada de origami Mi amor dio un color Y un número Y es Seis Alita Vamos a comer alita No pues amigo Poquito más de dedicación Al regalo Tu flaca te entiende Porque sabe que eres pobre Algún día mejorarás Dices Perdón Me emociono Me emociono Hay otro desgraciado Que andan comprando su peluche Sabes que es alérgica Pero ahí está Mi peluche anti alérgico Dice Dos metros Más grande crees Más lamas No Es solo más guaype amigo No es nada más que otra cosa Y además Todos sabemos el destino Que tiene ese peluche Cuando ella termine contigo No es la cama de su perro Va a ser la perra de su perro Porque Por alguna razón Cuando tú Terminas con ese desgraciado El perro mira al peluche Y dice Me lo puedo coger Ya me lo puedo coger El perro le tenía ganas Pero respetaba tu relación Pero ahora no Ahora no Y antes de irme gente Recomendarle cosas Que no deben regalar En el día de San Valentín Porque hay desgraciados Que vienen Hay chicas Que vienen con su prueba de embarazo Mi amor Para eso chicos Ustedes lleven su prueba De paternidad también Mi amor Cosas que no debe regalar En San Valentín Un Play 5 Porque hay uno desgraciado Que dice Voy a comprarle un Play 5 A mi flaca Y si no le gusta Ya me lo quejo Jugámoslo dos Yo le voy a enseñar A jugar FIFA Que eres atorraante Regálale algo Para ella No le regales algo Que evidencie Algún defecto físico No vas a decir Mi amor Traje una faja Traje dos fajas Para que las cosas Entre las dos Mi amor Pero así me gusta A mi me gusta Tanquecito Mi amor No nada Mi amor Te traje una piedra Ponme porque me raspan tus patas Si ya me has cagado Dos sábanas Me has cagado Mi amor Córtate las uñas Mi reina Mi amor Te han traído tu hongosil No le vas Hay cosas que no se puede regalar Gente Muchas gracias Buenas noches Esto fue Están grabando Y nos vemos en una próxima Se van en un próximo monólogo Gracias a nuestros amigos Auspiciadores de Mundo Reset Y gracias a toda la gente Que está acá Que ha venido Y ha pagado 50 soles Por no pagar su entrada De 25 soles El premium de Tobi Que te permite entrar A todos los que están grabando Gratis totalmente Muchas gracias gente Hasta aquí nos vemos En un próximo monólogo Adiós Adiós Un ratito Porque me he cambiado rápido Estoy mareado Porque se viene El terrible San Valentín Seguimos Seguimos Espera Suplagio Suplagio Gente La última siempre me cuesta Ya mi cerebro no da Ya Secadita 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 Si, si, si Porque la última vez Pensía que se hubieran secado Las patas con esa toalla Porque nada Ala Mierda La han guardado Al lado del boli Que eso creo Dije Pero bueno Ay perdón Disculpe acá Si, si Disculpe Los plagios Los plagios Ya Perdón Otro plagiadita Plagiadita Disculpe Perdón ¿Quién es a Raúl? Dice Ya Ay perdón Perdón De nuevo De nuevo Increíble Rofoto Compensando los silencios Para que esto no se vea mal